Saludos camaradas de aviación Bienvenido Nico, saludos Quiere sus chibolitas el chico dice Ahorita se las van a dar Y para los que están preguntando con que acompaña el amigo después Ya cuando te sirve un plato Un plato de arroz Viene el y siempre va a la área del Chinatown Se llama aquí una tienda Son chinas Y ahí compra los dulces De estos le pone uno por cada orden que vende Y ya si viene un niño o trae dos niños Digamos que viene una pareja y viene a comprar un plato Dos platos le pone uno extra o dos extra Para un niño, para uno cada uno Para que no se vayan con el deseo Y en este lugar aquí tienen la gorra Con estilo Gorras con estilo Y mira hay un estilo de rosa que me acaba de llegar Para los que les gustan las gorras también amigos aquí hay O este o es de rosita Pero es unisex O esa te iba a preguntar Es unisex, viene con estilo Ok Y es gorra con estilo Para los que les gustan los bonitos ¿Dónde anda el maestro del carrito? Ahorita anda vendiendo amigo Al otro lado anda Anda dando su respectiva rutina Siempre va a dar huele con nosotros Allá anda aquí Por aquí anda dentro de los apartamentos estos Pero ya al ratito viene por aquí Para los que les gustan las gorras Aquí tiene gorras el amigo también Pura gente, emprendedoras Así que pónganle mente como dicen Para los que les gusta Tiene de todo De varios estilos Gorras de Nueva York tiene Dicen ¿Tienes? La mayoría viene del Nueva York Casi enfrente Casi solo enfrente del Nueva York Miren si el uno Tengo del Nueva York Y tengo ese su nuevo De los New York Ahí está Oh esto amigo Está chida también Está bonita También está así como Viene como Con broche Esa es la de Nueva York Pero trae así Tiene abrochada Bueno aquí está amigo Para los que estaban preguntando Si había gorrita De Nueva York Si Edwin Esta que es así Pero negra Oh esta Mira Bien negrita esta ¿Ves? ¿A cuánto dijo? ¿Qué precio tiene? 25 Esta es cerrada Esta es ajustable Esta igual 25 Pero ya por mayor Creo que La pueden dejar Un poquillo más Para la cómoda Para una chica Para las que están conectadas Y no comentan Lo compran Nosotros también Aquí están ¿Les gusta? Esta es nueva Mira esta es abrochada A ver de qué equipo es Pero me llegó Oh Es como un osito Oh si Y aquí está en otro color Mira también me llegó En este color azul Oh esta es como un osito Ajá Esta también es igual Mira Están bien los estilos Y esta me llegó Mira como la A Pero viene así Esa es A también Pero está bonita ¿Cómo? Bien Esta es de la que tengo yo ¿No? De esta que te la agarre Sí ¿Agarraste una de esta? Sí De esta Sí Tengo una de esta Que le compré al camarada Los astros dicen Sí tengo alguno de los astros Ahorita sí Oh si vas Si pusiste ahí Que tenías uno Esta es la que vendemos Es como adorno Estos son los adornos Que le ponen Ya es aparte Los adornos Estos ya los quieren Ponerle ahí Tenemos varios estilos Este es el que la agarre Se siente muy pesada A la hora que le pongo mucho ¿Está pesada va? Sí así se siente ahorita Está pesada ¿Y este qué quiere decir este? Este es de los corridos De Natanael Cano Ok Es de Natanael Cano Ahora los demás Este es normal Ya ahora dice Y la blanca